Hola innovadores, bienvenidos a este nuevo video de Innovamad. El día de hoy haremos algo diferente a lo que usualmente encuentras en este canal. Un grupo de youtubers nos hemos reunido para intercambiar calaveritas. Así que te invito a que escuches esta calaverita que va dirigida a la Teacher Alena. Pero antes de escucharla, te invito a suscribirte a este canal y al de la Teacher Alena. Así como a todos los canales que encontrarás en la lista de reproducción de las calaveritas en youtubers, 2020, comenzamos. La flaca va caminando por las calles muy amena y es que atenta está buscando a la bella Teacher Alena. Buscando en los cementerios ha salido del umbral, pero a YouTube ha llegado a suscribirse a su canal. Confundida ha quedado la Catrina Alferalena, pues enseña disfrazada de todo y sin morir de pena. ¿Por qué vistes así al salir en tu canal? ¿Es que acaso no eres tú un ingeniero ambiental? Para la muerte aprender es un verdadero reto, pero Alena le ha mostrado, divertirse es su secreto. Desde Hogwarts o Minecraft, de Misty o de Grumosa, la Teacher enseña la muerte con estilo a ser famosa. Física, química o mates, la calaca pega un grito. Por eso desde este momento, a su canal se ha suscrito. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta calaverita dirigida a la Teacher Alena. Les recuerdo suscribirse a este canal y al de la Teacher Alena, así como a todos los canales que han participado en este intercambio de calaveritas en YouTubers 2020. Yo soy Alejandro, estás en Innova Mar, nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!